El expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosel, ha sido detenido este martes en un operativo contra una red de blanqueo de capitales provenientes de comisiones irregulares vinculadas con los derechos de imagen del fútbol. El operativo se ha desarrollado por orden de la Audiencia Nacional e incluye varios registros en relación con una presunta red de blanqueo liderada por el propio Sandro Rosel, empresario relacionado con el negocio del marketing y presidente del FC Barcelona entre los años 2010 y 2014. El exmandatario del club azulgrana habría participado en una presunta red de cobro de comisiones irregulares obtenidas con la venta de los derechos de imagen. En la trama habrían participado otras personas como la mujer de Sandro Rosel, Marta Pineda.